Hola chicos. Venga, venga, venga. Para el canal de Paquito Rodas con mucho afecto. Mi nombre es Jack desde Italia y yo estoy aquí con Dani desde España y Giancarlo desde Italia a España. Y hacemos juegos con dos cartas. Porque yo me llamo Jack entonces uso los dos Jacks. Y una carta elegida que puede ser la que quiera. Pero cara arriba casi todo el mundo la puede ver. Troca una. Esta, el cuatro. Cuatro de corazones. Se ve. Yo la pongo en el medio. La pierdo en el medio. Y ahora uso los dos Jacks. Encontrar tu carta. Mira. Al tres. Uno, dos, tres. Una carta en el medio. Otra vez. Otra vez. Pero a ralentatore. Slow motion. Una carta sale arriba y vuela. Desde aquí. ¡Hola, hola y hola! Bienvenido, tío. Gracias, Paco. Un besito. Nobile. Pero a Paquito. Oh, ya habla. Toma nobile.